Bueno, mire, varias semanas se mantuvo luchando por su vida esta niña, una bebita de apenas cinco meses de edad que se mantuvo hospitalizada en una clínica del Seguro Social. El día de hoy perdió la vida. Desafortunadamente, mire, los médicos decretaron que murió por una omisión de cuidados por parte de sus padres, quienes no la llevaron a recibir atención médica de manera oportuna. Esta es la historia. Una pequeñita de cinco meses murió en la clínica 1 del IMSS, luego de varias semanas luchando contra una grave enfermedad respiratoria que se complicó luego de que sus padres omitieran atención médica. Se indicó que la menor se encontraba internada desde el pasado 19 de diciembre, cuando llegó en brazos de su madre a la clínica 2, presentando dificultad respiratoria por lo que fue ingresada a urgencias. Debido a complicaciones en sus padecimientos, se decidió transferirla a la clínica 1 y ahí fue diagnosticada con problemas de secreción en los pulmones, situación que a su vez había afectado a su corazón. Pese al esfuerzo de los médicos que la atendían a toda hora, bajo un tratamiento drástico, buscando salvar su vida, la pequeñita identificada como María José perdió la vida, situación que causó la rápida intervención de los galenos. El equipo le brindó labores de reanimación a la pequeña María, sin embargo, no lograron revivirla, por lo cual se pidió la intervención de las autoridades para tomar conocimiento del deceso. Los agentes se entrevistaron con los médicos y estos informaron que la menor ya tenía tiempo padeciendo enfermedades respiratorias, pero los padres omitieron llevarla a atención médica, por lo que se consideró que fue víctima de omisión de cuidados. Luego de que el perito en criminalística documentó los hechos, se decidió levantar el cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense, donde se le realizó la necropsia de ley, con la cual se estableció que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio secundario a neumonía. Para Telezócalo, Daniel Revilla.